¿Sabes? Sabes, amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes, amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibí se ofrece Sabes, amor, yo siempre te he encontrado Y en cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo, yo te recuerdo Cuando las hojas se bailan Y cuando el aire no las vece Cuando la noche es blanca Cuando las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Entonces yo te recuerdo Perdón